Podemos honrarnos de que a nivel mundial, insisto, porque eso nos dignifica como país y como sociedad, España sea un modelo de apoyo y solidaridad a nivel internacional en relación con las víctimas del terrorismo. Y precisamente el acto que hoy, sencillo en su formato, pero muy importante en su contenido y en su sentido, el acto que hoy estamos aquí realizando, que se concreta en la firma de este convenio que acabamos de hacer, que acabamos de suscribir, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y yo mismo, tiene por objeto precisamente avanzar en esa senda y continuar siendo un referente mundial, internacional, un modelo de apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo. Damos un paso más en esa adecuada y digna dirección, porque se concreta en el ofrecimiento de atención psicológica a esas personas, a las víctimas del terrorismo, como un servicio más con el que podrán contar a partir de ahora. El objeto principal, amigas y amigos, de este convenio, como muy bien señalaba José Antonio Santolalla, es favorecer una atención psicológica de calidad que no olvide, Francisco Santolalla, que no olvide sus especiales necesidades y ofrezca tratamientos contrastados.